Alerta tras detectarse un brote de ántrax en una granja de Hungría. Al menos seis personas han sido hospitalizadas por haber estado en contacto con dos reses contaminadas que fueron sacrificadas ilegalmente. La cantina de un campamento escolar podría haber recibido parte de la carne. La inquietud se refleja en los rostros de los vecinos de Tisafuret, a unos 150 kilómetros de Budapest, donde está la granja infectada. «Podría venir de cualquier sitio, quizá de otras carnes», dice este vecino. «No me da miedo porque no nos gusta la carne de vacuno y no solemos comprarla», añade esta mujer. El ántrax es una enfermedad bacteriana grave que puede llegar a ser mortal y que se transmite por las vías respiratorias. Los expertos han detectado restos contaminados en carne congelada de dos reses que se cree que procedían de Rumania. Las autoridades sanitarias han desinfectado durante todo el día la granja que está situada detrás de mí y aseguran que no existe ninguna posibilidad de epidemia.